¡Suscríbete al canal! 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 no cabían en ello, bueno, por el quinto puesto que hicieron al final, ¿no? Sí, quintos clasificados, tanto Félix como Cristina en ese Ford Fiesta R5 y además tenían un animador muy bueno ahí, estaba el bueno de Mateo, animando también a su mamá y a su padrino, ¿cómo no? José Ramos que venía de Gran Canaria con Santi, el fotógrafo de Tenerife de Copiloto, poniendo a punto el Rally 5, un piloto habitual dentro de la Copa Nissan Micra y que este año, bueno, pues está poniendo a punto este coche, ojalá que el próximo año, al bono de GC, lo podamos ver dentro de la Copa Clio Canaria. Vigésimos clasificados fueron, el puesto número 20 para ellos, para GC Ramos y Santiago González, otro, no, otro no, el Mitsubishi Lancero 9, que no lo veía bien, Víctor Antonio Afonso y Luis Alejandro Hernández, fueron vigésimo terceros, tenían el número 4 en la puerta y fueron vigésimo terceros, y este te lo dejo para ti. Tremendo, lo del Gomero, Jonay Rodríguez, Jonay en montaña, en Rally, en Rally Spring, Jonay fenomenal, el once de la general, cómo cuida el coche, quiero decir, cómo lleva el coche al límite, arriba. Fenomenal para él y para todo el equipazo, con Kevin Rodríguez de copiloto, décimo primero de la clasificación en edad. Y poquitas imágenes de Javi Afonso, padre y Javi Afonso, hijo, porque tuvieron un pequeño golpito. Pero estamos viendo a Ángel Bello, que se lo puso un poquito difícil a Fran, entre los dos, lucharon hasta el final. Con el Hyundai i20 fueron los vencedores, Ángel Bello y Miguel Reverón, fueron, como digo, los vencedores de este decimoctavo Rally Spring a todo trofeo Archiauto Ford. Walter Delgado con su hija, con Laura Delgado, contentísima y súper orgullosa y emocionada. Dentro de su Suzuki Swift Rally 2 Kids, fueron los terceros clasificados. Reparecía Alexi Martín, el piloto de Ico de los Vinos, con Alexander González, con el Rally 4, poniéndolo a punto de cara al Rally Orbecame Isla de Tenerife, dentro de la Copa Espora en Yucanarias. Sí, ese bonito Puyo, 208 Rally 4, finalmente fueron séptimos clasificados. Número 10, con Aifragiel e Idair Aguiar, con el Mitsubishi Lancer Evo 8, fueron décimo noveno. Que bueno, venían desde Fuerteventura, tuve la oportunidad de saludarles, hablar un poquito con ellos y decían, uff, pasar por Atogo, hemos pasado, cuando pasas la primera vez por Atogo, no te lo crees, esos cambios arrasantes ciegos y demás. La verdad que sí. Jonathan Morales y Raico Hernández, con el Renault Clio R3 Evo Max, fueron cuartos clasificados. Sí, efectivamente, Carreón, lo hicieron, ¿no? Súper contentos, las últimas ya nos arriesgaron y le están sacando rendimiento, al final le da las gracias a la gente que ha puesto a punto el coche que ya funciona bien. Moisés y Noelia que venían de retirarse en la Isla de la Palma, qué alegría verles aquí. Pues sí, me dio una alegría, sobre todo me dio una alegría verla al final, en el último control stop, verlos llegar me dio mucha más alegría, se lo pasaron muy bien, lo disfrutaron mucho con el Mitsubishi Lancer Evo 10, pero finalmente no clasificaron porque no entraron el coche al parque cerrado final, al igual que otros tres participantes más, me parece. Sí, qué pena, Félix David, uno de los hombres más rápidos en el tema de los Citroën, y bueno, porque tuvo un problemilla y al final se quedaba fuera, hablamos del coche número 14 con Jonathan Felipe de Copiloto. El Citroën Saxo VTS y otro Citroën Saxo de Ayrán Cruz y Daniel Fumero, número 15 en las puertas, tampoco terminaría este Rally Spring y sería otro de los retirados. Un saludo para ellos también, que no pudieron terminar, qué bonita esa imagen, esa zona de la charca es única, el día que cambien eso para que sea la entrada al circuito, ¿qué me dijiste? Ayose, Dios mío, yo soy fan de él, Ayose, soy el fan número uno de tu club, Ayose Cabrera y Alejandro González, noveno de la clasificación general, con ese Opel Corsa que no le pueden sacar más, no le pueden sacar más, el Opel Corsa, es increíble lo de ese coche, en tierra, en asfalto, que si alguien que nos esté escuchando, que tenga las ganas de ver su coche correr, que le preste un coche de los buenos, de verdad, tenemos ganas de ver a Ayose, no pido más, con un cochito, un poquito más, no hace falta un Rally 2 todavía, un poquito más que ese. Ayose que iba con Alejandro González, fueron también los primeros clasificados en el grupo pre-90 y los novenos finalmente en la clasificación final. Sara, dime dónde compraste los tenis esos, los botines esos. Me enamoré, es que se lo tuve que decir, yo, mira, perdona, pero es que te lo tengo que decir que están guapísimos. Además, me enguasaba mi número particular. Además, iba muy conjuntada de rosa y azul con el coche. Si me dejas, puedo hablar, gracias. El número 17 de Ayose Rodríguez y Sara Melo, con el Honda Civic, fueron décimoséptimos clasificados, no se moverían de ahí. El 18, José Antonio González y Jonay Fariña, con otro Honda Civic Type R, fueron décimo tercero. El 19, José Miguel González y Borja Carmenati, con otro Honda Civic también, fueron décimo octavo. Y ahora vemos el piloto de Ico de los Vinos. El Renault Megane Coupé, que llevaba José Vicente Luis y Francisco Alfonso Fumero, y ocuparon la posición número 30 en la clasificación final. Con cariño el Pío Pío, el color del Pío Pío, el amarillo. Y un abrazo para Ricardo Fumero y Rubén Isidro Plasencia, con el que con su BMW M3G46 no llegaron al final, se retiraban también en este rally. Cuando iban haciendo un carrero, las primeras pasadas, se metieron arriba, no sé si sexto o séptimo con ese coche. Una pena que no terminaran. Un abrazo, chicos. Manuel Tejera y Fernando Tejera con el BMW 325i fueron los sextos clasificados. Enhorabuena. Carrerón, ¿eh? También Fernando... Qué buena carrera. Sí, sin duda. También Fernando Díaz e Iván Pérez, con su habitual BMW 325 de 30, ocuparon la décimo cuarta posición para ellos también. El rol fue mío. Ricardo no, había de Manuel Tejera, el que se metió arriba. Sexto clasificado, fenomenal. Vemos a Armando... Armando, que estaba de cumpleaños ese día, junto a Sergio Díaz con el BMW M3G36, fueron octavos clasificados, también ocupando muy buenas posiciones y dando un buen y bonito espectáculo. Qué pena lo de Iriome González, un piloto rapidísimo con Mónica González, decopiloto, otro de las bajas. Entrando ya en la Copa 1600, los reales con el deporte, con el Citroën en Saxo, Iván Iriome y Mónica, y como bien dices, fueron otros de los retirados. Cristian del Castillo y Juan José del Castillo, padre e hijo, o hijo y padre, porque iba conduciendo el hijo y el piloto, con el Citroën C2 GT, fueron terceros clasificados dentro de la Copa 1600 y decimos quinto en la General. Qué bonito el coche, me encanta la dificultad también del vehículo. Lo tiene muy bonito. El número 27, Francisco Franquet y Cristo Jesús Frejel, con un sutero en Saxo VTS, fueron quintos dentro de la 1600 y decimos primeros en la General. Como ven que estamos mezclando, cuando hablamos de Rally Spring, para alguien que no sepa, recuerden que son pasadas en ambos sentidos, aquí fueron tres para un lado y dos para otro. Digamos que el mismo tramo cronometrado, que no son varios cronometrados, es el mismo tramo, pero para un sentido ida y vuelta, como quien dice. Adrián Chávez y Samuel González con el Puyo 106, llevaban el 28 en la puerta de este Puyo, fueron octavos en la Copa 1600 los Rally con el Deporte, que por cierto no lo he dicho, estamos en el Grupo 1 de esa Copa, y ocuparon el puesto 44 de la clasificación. Caberón ahora para Pedro Jesús Cabrera. Sí, Pedro Jesús Cabrera con Yajaira Suárez en el Puyo 106, en el equipo del Retobato Racing Team, fueron los vencedores de este Grupo 1 dentro de la Copa 1600 los Rally con el Deporte, y ocuparon el puesto 10 de la clasificación general. Se enteraban por nosotros cuando lo íbamos a entrevistarse, pero gané yo de verdad, le gané. Ahí vemos el amigo Samuel y Eduardo Aguín. Samuel Díaz y Eduardo Aguín con el Citroën Saxo VTS, fueron cuartos clasificados en el Grupo 1 de la Copa 1600, y el número 16 para ellos en la clasificación general. Carrerón el de tu chica aquí, Patricia. También, también, José David Benito, y Patricia González, décimo segundo finalmente en la clasificación final, fue una gran carrera para ellos, segundos dentro del Grupo 1 de la Copa 1600, y los vencedores del Grupo Pre2000. Espero que les gusten las imágenes que les estamos ofreciendo en la noche de hoy, Rally Spring de Atogo el pasado fin de semana. Qué bonito es cuando se le ven las caras, la verdad, en esas imágenes. Felicidades a todos también. José Kevin Pacheco y Rubén Juanay Martín con el Citroën C2 fueron sextos clasificados en la 1600. Estamos viendo el Grupo 1 de la 1600 los Rally con el Deporte, y ocuparon la posición número 25 en la clasificación general de este Rally Spring a Atogo trofeo Archiautofor. El 33 Jesús Galán y Reco Antonio Oliva con el Mazda RX8 fueron séptimos dentro del Grupo 1 de la Copa 1600 y el número que llevaban en la puerta se preocuparon en la clasificación final, el 33. Qué bonito que está el Mazda, está guapísimo, llama la atención mucho. Nos salimos del Grupo 1 ya de la Copa 1600 los Rally con el Deporte y nos metemos con el Toyota Corolla de Iván Pérez y Víctor Daniel Hernández, que ellos van en esa categoría clásica y no entran en la clasificación general, pero yo hice los cálculos, los miré, y hubieran quedado en el puesto 18, así que muy buena carrera también para ellos, el 34 de Iván Pérez y Víctor Daniel que fueron los primeros clasificados en esa categoría clásica. El número 36, Geray Rodríguez y Josef Javier Beltrán con el setor en saxo VTS ocuparon el puesto número 35. Cada uno de los participantes tiene su momentito aquí en la televisión del motor de Canarias, un piloto de Lanzaroteño con el Renault Megane que le vemos que está fincado en Tenerife. No tuvieron suerte los tres que vienen a continuación, el 37, Cristian Alexander Páez y Encor Francisco González con ese Renault Megane Coupé, el 38 de Alexis Fariña y Melania Dorta con un citron en saxo VTS y el 39, Alejandro Carreño y Alejandro Carreño Sánchez con el Opel Corsa GCI que tampoco terminan. ¿Qué vemos ahora? Ahí lo vemos. Un abrazo para todos ellos chicos que sabemos... Todo este es de domingo. Sabemos como se le ocurra en sí, a lo mejor de algunos no hay imágenes porque ya se habían retirado cuando estábamos ahí, pero un abrazo para todos. Domingo Espósito y su señora. Y su señora. ¿Qué si te oyes? ¿Señora? ¿Su chica? Bueno, su mujer. Señora no, quiero decir, es una muy joven chica. Eso de señora se deja para los tiempos de antes. Domingo Espósito y Talía Martín ella muy sonriente también y feliz y contenta dentro de ese bonito Opel Corsa. Fueron 22º clasificados. El 41º de José Javier Rodríguez y Omar Godiño con el Opel Corsa fueron 34º. Por aquí Víctor Manuel Trujillo y Ángela Daniela Chirino con el Opel Corsa GCI y a José David Cabrera y Cristian Cabrera con el P.U. 206 fueron otra de las bajas que se sumaban a este rally. Estábamos viendo el 42º, el 43º que había tenido baja, no sé si tenemos imágenes de él. Vamos al principio, la lucha que tuvimos entre, por cierto, el primer tramo grometerador lo ganó Walter Delgado. Sí, Walter Delgado con Laura Delgado con su hija y fueron los vencedores desde el primer tramo. Empezaban fuerte el rally. Bonita la charca para un lado y para otro. Por los dos lados es guapísimo estar en esa zona. Y Félix Brito que no cabía en él preparando el rally dice que fueron a entrenar a todos con el propio niño, ¿cómo se llama el niño? Mateo. Con Mateo en el coñito. Si no, no, fuimos a pasar por si habían cambiado alguna curva o algo. Nos fuimos a entrenar. Nosotros pasamos dos veces para allá, dos veces para acá y no marchamos. ¿Por qué crees que quedaron quintos clasificados tan arriba ahí? Un supuesto para... O sea, genial que Mateo puso ahí un punto importante. El punto lo puso en la entrega a Trofeo. Es verdad. Buenísimo. Que no paraba. Bueno, que cerramos que estábamos diciendo lo de la Copa Clio Canaria, ¿no? Ojalá que el próximo año lo veamos ahí otro de los grandes puntales. Pilotos que venían de Gran Canaria, pilotos que venían de Fuerteventura. Este rally sprint era para el campeonato de Canaria de rally sprint. Están teniendo éxito los rally sprint en todo el archipiélago. Ojalá que lo sigan más pilotos y que podamos ver, bueno, esos 10, 12 pilotos siguiendo los campeonatos regionales. Lo que están viendo ustedes fue el pasado sábado en el sur de la isla de Tenerife. Buen trabajo por parte de la escudería que preside José Velázquez. Hicieron un buen trabajo desde el día de la propia presentación, la información, el trabajo. El compañero Diego Delgado nos tenía informado en cada momento de lo que estaba ocurriendo antes y durante de la propia prueba. Por cierto, lo felicité luego en ese grupo de prensa. Lo leyeron todos pero nadie contestó. Pero no pasa nada, yo me siento igual. Y qué pena Javi Afonso con su hijo que no pudo terminar un pequeño golpito. No fue mucho, espero que no sea mucho. Un coche de los que nos gusta ver por aquí y una familia que queremos mucho. para Samuel Martín que iba a salir con Javi de copiloto, finalmente problemas no pudo salir. No he hablado con Samuel, le mandamos un beso muy grande y mucha fuerza Samuel Martín. Claro que sí. Bueno, pues esto fue el pasado sábado con muchísimo calor, Cristina. No mal que de vez en cuando venía una brisita cuando aterrizaba un avión y es cuando dices que llegamos prisas. Gracias a los aviones del aeropuerto de Tenerife Sur ahí llegaba esa brisita que nos refrescaba. Yo admiro a los que estaban al solajero como quien dice sin paraguas, sin protección de nada porque es que era imposible. Qué bonito está el coche de Walter Delgado y qué bien lo están haciendo. La hija no cabe en ella, la sonrisa, la contenta, la alegría. Tan simpática más que el padre. Tiene que ser bonito para la familia no poder terminar y poder, bueno, pues hacerlo juntos, ¿no? Y bueno, pues el culo fino que está poniendo el coche a punto de cara al rally Isla de Tenerife y bueno, pues el próximo año me gustaría porque empezó mal, empezó mal el primer el seita donde el rally ya tuvo un golpe fuertísimo pero seguro que será uno de los gallos de pelea el próximo año en la propia Copa. Seguro que sí porque está haciendo muy buenas carreras. Continuamos donde lo habíamos dejado antes de este pequeño descanso, el número 43 de Ayose David Cabrera y Cristian Cabrera con el SPV 206 que finalmente sería otra de las bajas que tuvo este 18º rally sprint a todo, como digo, 19 abandonos, uno de ellos clasificó, luego le daremos lectura, pero un abrazo para todos. Otro de los chicos que corre gratis de la escudería Poli Delgado, la escudería AVE, es quien tiene a Dayi Mora como ese coche que es de ellos, que tocó en el sorteo y bueno, pues al final estamos aprendiendo ahí con Agustín de la Torre de copiloto y se fue al puesto 36 de la general. Con ese bonito Seat León, la verdad que es felicidad. Padre al hijo o el hijo al padre. Sí, Víctor Manuel Pérez, Víctor Pérez y Sara Pérez con el Opel Adam fueron 39º clasificados. También enhorabuena para... hasta el figura de la vida con tanta carrera encima. Bueno, oye, también tenía su derecho. Claro, creo que sí. Enhorabuena, de verdad. El 46, Juan Manuel Hernández y Estefanía González con el Citroën Saxo terminaron en el 43. No sé si tenemos imágenes del Talbus Ambo y no sé si la tendremos. Del Talbus Loto que pasó una de las veces que pasó por nosotros pero pasado, pasado. Raimond Martínez, o sea, el hijo de Julio Martínez. Ahí lo vemos. Y luego al final tuvo una pequeña salida y no terminó. Pero qué pena, tenemos ganas de que termine que va como un tiro aprovechando lo que es brutal. El ansia le puede a Raimond Martínez con Soraya Pache con el Copiloto. Mirá cómo vivo. Qué pena, que no haya terminado porque seguro que se mete arriba. Me acuerdo de un rally en la parte histórica que iba ganando cuando terminaba en el norte con ese coche. A ver si para la próxima tiene más suerte. Enrique de la Cruz y Cristian de la Cruz con el Renault Clio Sport tenían el número 48 en la puerta y fueron los 30 segundos clasificados. Cada uno de los participantes un huequito aquí en la televisión del motor. Ya estuvimos en el rally de Terori y ahora estamos en el rally sprint de Atogo. Con muchísimos inscritos también. El número 50 Giovanni Armas y Daniela Dios con el Citroën Saxo VTS fueron cuadragésimo octavo. Recuerden, el viernes tenemos dos directos. Uno a las once y media del mediodía y uno a las nueve de la noche desde el sur. Rally Isla de Tenerife y la subida a Tamaymo, la ceremonia de salida. El número 51 Oliver José Hernández y Valeria Rancel con el Citroën Saxo no entraron el coche al parque cerrado final, por tanto, no clasificaron. Nos metemos en el grupo 2 de la Copa 1600 los ralejos con el deporte. Los campeones son ya a falta de un rally. Ya le dijimos que tenemos que invitarlos a ese desayuno de campeones cuando llegue el mes de enero. Yerin Raúl Hernández y Ana Belén Lorenzo con el PBI 206 XSI fueron segundos clasificados en el grupo 2 y vigésimo séptimo en la clasificación final en este rally sprint de Atogo. El 54 Fabián Concepción y Airán Cámara con el Citroën AXGTI fueron los vencedores del grupo 2 de la Copa 1600 los ralejos con el deporte y vigésimo cuartos clasificados en el final. Airán Cámara que tiene la barqueta de Pepe de la isla de La Palma de Car 7 y a ver si la pone en marcha. Se ha quedado con ella. Lo veremos pronto. Antonio, que por cierto, antes por aquí alguien a Gonei Pérez y con ganas de la presentación de la nueva montura de Airán Cámara lo escribió en el Facebook. Pues pronto será, esperemos. El número 56 Eduardo Díaz y Adolfo Hernández con el Hyundai Getz tampoco clasificaron porque no llevaron su coche al parque cerrado final. El 57 Sergio González y Enrique Méndez con el Nissan Micra fueron quinto en el grupo 2 de la Copa 1600 y cuadragécimos séptimos en el final. Ocuparon el puesto 47 de esta clasificación. Y otro Opel Corsa. Otro que no terminaría Alexis Izquierdo y Abraham Goya el Opel Corsa GCI fueron otra de las bajas, de las 19 bajas que tuvo este Rally Spring de Atoa al igual que el 60 que es Seven Sweet Luis Brito y Laura Pestano con el Hyundai Getz que tampoco clasificaría. Es el que vemos, número 60 y estamos en la Copa con los reales con el deporte, no nos olvidemos. Patrocinador de la Copa 1600. El número 61, los Rubenes. Rubén Romero Pérez y Rubén Romero López con el POU 205 Rally fueron cuartos clasificados en el grupo 2 de la 1600, terceros en pre-90 y en la clasificación general del Rally Spring fueron cuadragésimo primero. Qué guapo, se ve el plano hacia allá y hacia acá en el mismo sitio de la charca, queda guapísimo. Queda plasmado lo que significa un Rally Spring. Sí, exacto. 63 ahora. Bueno, vamos a leer al 62 que se me escapaba Raico Ramos y Roberto García con el Citroën Saxo BTS ocuparon el puesto 50 en la clasificación final, sextos en el grupo 2 de la 1600. Ahora sí, el 63, Ángel Daniel Rodríguez y Josué Méndez con el Citroën Saxo BTS se fueron hasta el puesto 28. Dirá la gente, con todos los sitios que hay para grabar, ¿por qué no graban en otros sitios? Pero es que ese sitio espectacular, el de la charca espectacular, siempre que hay algo ahí hay que ir a grabarlo. Aitor José García y José Alberto Díaz con el Opel Corsa ocuparon el puesto 52. Era el 64 lo que decía. Ajá. El 65, el Opel Corsa de Adrián Andrade y Lucas García fueron los 51. La posición número 51 para ellos en la clasificación final. ¿Algún problema ni ya tuvo ahí? Esa es una de las pasadas. Nos íbamos parando ahí. A continuación vendrá el 66, Manuel David Báez y Alejandro Alonso con el Renault Clio que ellos fueron 37 en la clasificación final. Ahí la vemos. Y fueron segundos en el grupo Pre-2000. Estamos viendo los últimos participantes, nos quedan todavía algunos. Está disfrutando de ustedes. Esto es Cronómetro Cero en directo martes. El viernes dos directos en televisión. Recuerden. El Opel Corsa que lo veremos a continuación lo voy leyendo de Giovanni Jesús Bautista y Jeremy Gregor Aguilar. El Opel Corsa que tenía el número 67 en la puerta y lo están viendo. Fueron 38 en la clasificación final y fueron los segundos del grupo Pre-90. Y ahora aquí la excepción que decía Juan Jesús Flores y Alexis Gómez con el Opel Corsa GCI se retiraban, se reenganchaban y clasificaron en el puesto número 53. Felicidades equipo. Una oportunidad que tienen ahora los equipos que se retiran y pueden sumar puntos incluso declarar a las copas y viene genial. Estamos viendo al 70 pero José Carlos Melián y Acuidad en David González con el Citroën Saxo llevaban el número 69 en la puerta. Fueron 26 décimo sextos clasificados y el 70 Javier León y Domingo Manuel Díaz con el P.U. 206 Rally fueron terceros en el grupo Pre-2000 y cuadradécimo sextos en la general. Un abrazo para Kevin Kipar y Rubén Hernández con el P.U. 206 Rally que no llegaron a la meta final. El hijo de Ronnie Kipar que tuve la oportunidad de saludarlo en el parque de trabajo piloto del norte de Tenerife su padre fue campeón de Canarias de Rally de Tierra. La posición número 42 de este Rally Spring en la clasificación final fue para Hilario Oramas y Elías Martínez con el Hyundai Gets. Y ahora estamos viendo el Nissan Micra de Oscar David Martín y Ainhoa Luis Pérez en el puesto número 40. Felicidades. El siguiente de los equipos es el 74 tampoco entró el coche al parque de cerrado final por lo tanto no clasifica Juan Ramón Chávez y Francisco Javier González con el Nissan Micra. Y ahora tenemos que ver al 75 me imagino que sí Juan Francisco Rodríguez y Carolina González con el Nissan Micra salieron con el 75 terminaron con el número en el puesto perdón 49 después de 5 tramos cronometrador coche que vemos 75. Muy buena carrera para todos ellos a pesar del calor de las altas temperaturas porque se hacía calor fuera del coche imagínense dentro estaban los pobres que parecieron que se estaban con una ducha encima todo el rato. El 76 que vendrá a continuación Miguel Hayek y Alfredo Rapanelli con el Hyundai Gets ocuparon el puesto número 45. Ahí la vemos buenísimo también la pintada otro de los que tuvieron la suerte de terminar buena carrera para el próximo para el 77 Juan Gabriel Quintana y Gregorio Luis Méndez con el citron en la X ahí lo vemos y del 77 se fue al 31 felicidades. Una gran carrera sin duda. Y ahora tengo que mandarles un abrazo a los últimos participantes de la velocidad porque los cuatro últimos no terminaron ni el 78 79 80 ni 81 Javier Luis Delgado y Ayrán Raúl de León con el Suzuki Swiss Sport Junior Valentín y Raúl Santana con el Seat León a Teneri Cabrera y Lidia Rosa Oliveira con el Niza Micra tampoco terminarían al igual que le pasaría a Oscar González y Manuel Rodríguez con el Seat 127. Un abrazo para todos ellos pero grande porque sabemos el trabajo que hay detrás lo decimos siempre nos repetimos pero es que nos da pena cuando luchan mucho cuando se lo trabajan esfuerzo días sin dormir sin comer por tener el coche a punto y finalmente pues nos salen las cosas como a uno les gustaría así que chicos ánimo para la siguiente carrera y nos vamos a meter ahora sí mientras vemos ya ese bonito Seat 127 de Oscar y Manuel nos vamos a meter en la regularidad donde hubieron pues 10 participantes todos tomaron la partida y ninguno abandonó y ahora sí estamos viendo al 21 que no veíamos antes en el 21 sí, tuvo un pequeño problemilla se retiró qué pena, ¿no? Ricardo Fumero y Francisco Alfonso Fumero espectacular se enamoró Pepe de él dice, no sé si preguirle precio a Richard Ricardo Fumero y Rubén Isidro Plasencia perdón que se retiraron nos metemos como decía en la regularidad habían dos en regularidad a la media baja y el resto en regularidad Sport que es lo que estamos viendo con el 201 Sandra Armeño y Cristian Débora con el BMW 325 E30 que fueron los octavos clasificados estamos viendo como digo la regularidad Sport los vencedores que me encanta este coche me tiene enamorada porque está precioso además de mi color favorito discúlpenme que lo diga pero es que lo tiene bonito Tim Domínguez con Dailo Rodríguez el BMW E21 fueron los vencedores en regularidad Sport recuerden ha salido la lista de inscritos de Tamaimo 130 participantes de auténtico lujo la lista de inscritos el 203 José Luis Tejera y ahí Danilza González con el Toyota Corolla fueron los segundos clasificados estamos en la regularidad en el rally sprint había momentos que se veía poca gente pero un momento que también había pero es que hubo mucho calor gente se iba volvía iba a la playa si no tenías protección o algún sitio de sombra era imposible era mucho calor y esperemos que Tamaimo este fin de semana por lo menos iremos más preparados el 204 de Juan Pedro Escobar y Gustavo Escobar con el Poggio 309 GTI fueron séptimos clasificados dice Juan Pedro que están poniendo a punto el coche cada vez más del Hotel Majé en el Puerto de la Cruz director del Hotel Majé en el Puerto de la Cruz hombre de toda la vida relacionado con el mundo del motor continuamos con el 205 Sosimo José Ramos y Adán Martínez con el Seat 1430 ocuparon finalmente la quinta posición los viejitos le ganaron bueno viejitos los padres le ganaron al copiloto Ove y a Sosimo si ellos son viejitos a ti te decimos a Diego Cristina hasta luego el 206 José Francisco Pérez y Ricardo Pérez Casanova con el Mercedes 190 fueron los terceros clasificados de este apartado de regularidad Seguida vamos con los protagonistas y con la entrega de trofeos y más cosas que tenemos preparadas en la noche de hoy no se duerma nadie Oscar García y Gustavo Martín con el Opel Corsa tenían el 207 en la puerta y fueron sextos clasificados es fácil sacar a todos los participantes en el rally de terror y todos los participantes en el rally sprint de a todos el pasado 100 semanas los papás de Adán Martínez que iba antes con Sosimo los papás iban con Jerónimo Martínez y María Arbelo con el Toyota Starlet tenía el número 208 en la puerta y finalmente sí lo que bien decía el hijo no pudo con ellos ellos fueron cuartos clasificados y finalmente Sosimo y su hijo Adán el hijo de Jerónimo y María pues serían los quintos clasificados mientras que Jero y María pues fueron como digo cuartos y un abrazo un saludo para Lidia que nos estaba viendo antes y nos mandó también ese Whatsapp nos seguimos bueno seguimos en la regularidad pero nos metemos con la media baja donde habían dos participantes el 209 de Juan José Hernández y Miriam Hernández con el Toyota Starlet fueron los vencedores padre e hija también muy contentos en esta carrera en este rally sprint a togo y con el 210 Carlos Enrique Rodríguez y David Martín con el Seat Marbella fueron los segundos clasificados bueno pues todos los participantes clasificaciones del rally sprint a togo en su 18 edición con el patrocinio importante de Archeautofor y como no el Ayuntamiento de Granadilla entre ellos también el Hotel Médano en el sur de Tenerife clasificaciones Cristina si me deja la voz porque ya estamos hablando mucho vamos a repetir como quedaría pues el grupo pre 90 por ejemplo el tercer puesto para Rubén Romero padre e hijo Rubén Romero y Rubén Romero con el POU 205 rally los segundos clasificados Giovanni Bautista y Jeremy Aguilar con el Opel Corsa y a Jose Cabrera y Alejandro González con su Opel Corsa los vencedores del grupo pre 90 en cuanto al grupo pre 2000 Javier León y Domingo Díaz ocuparon la tercera posición con su POU 106 rally Manuel Vaz y Alejandro Alonso los segundos clasificados con el Renault Clio y el grupo pre 2000 lo encabezarían José David Benito y Patricia González con el POU 106 nos metemos en la Copa 1600 los reales con el deporte el grupo 1 el tercer puesto fue para Cristian del Castillo y Juan José del Castillo con el Citroën C2 GT los segundos José David Benito y Patricia González y los vencedores el Retobato Racing Team Pedro Jesús Cabrera y Yajaira Suárez con el POU 106 en cuanto al grupo 2 de la Copa 1600 los reales con el deporte Antonio Marichal y Johnny Pérez con el Toyota Corolla fueron los terceros clasificados Yerin Raúl Hernández y Ana Belén Lorenzo los segundos con el POU 106 y los vencedores dentro del grupo 2 de la 1600 los reales con el deporte Fabián Concepción y Aidan Cámara con el Citroën AX GTI en cuanto a la categoría Clásic esa que tiene esa clasificación aparte y no entra en la final Iván Pérez y Víctor Hernández con el Toyota Corolla fueron como digo los únicos vencedores de esta categoría que si miramos los tiempos hubieran quedado en el puesto 18 de la clasificación general por lo tanto una muy buena carrera también para ellos en cuanto a la regularidad la media baja que ya la hemos dicho la repasamos los segundos clasificados Carlos Enrique Rodríguez y David Martín los vencedores Juan José Hernández y Miriam Hernández en la regularidad es por lo que sería la media alta José Francisco Pérez y Ricardo Pérez fueron los terceros clasificados José Luis Tejera y Aida Nilsa González los segundos y Tim Domínguez y David Rodríguez con su bonito BMW 21 fueron los vencedores de la regularidad es por y cerramos finalmente esta clasificación final del 18º Rally Spring a Togo Trofeo Archiauto Ford celebrado el pasado fin de semana en el sur de la isla de Tenerife el tercer puesto para Walter Delgado y Laura Delgado los segundos clasificados finalmente Fran Suárez y Néstor Gómez y los vencedores con esa bonita lucha con Fran Ángel Bello y Miguel Rebelón con el Hyundai i20 R5 seguimos adelante esto es Cronómetro Cero disfrútenlo con nosotros después de haber disfrutado de las mejores imágenes que nos dejó el 18º Rally Spring a Togo Trofeo Archiauto Ford es hora de hablar con los protagonistas pero antes le hemos preparado algo diferente y especial dado los tiempos tan reñidos entre pilotos que se estaban disputando la victoria nuestros compañeros José Trujillo Cristina Hernández y Cipriano García estuvieron presentes en el último Control Stop a Togo Sur para vivir ese instante único de emoción que recordó a lo que se vivía en directo con la radio en color y el equipo de kilómetro y cronómetro cero la radio del motor en Canarias que marcó una época en nuestro automovilismo así se vivieron esos últimos minutos del 18º Rally Spring a Togo en el Control Stop con Fran Suárez y Ángel Bello disputándose la victoria con tan solo tres décimas de diferencia Bueno a punto de que comience este último tramo que lo metrabo queremos venir aquí al Control Stop porque se juegan tres décimas entre Fran Suárez y Ángel Bello buenísimo ha estado hoy el Rally Spring a Togo pero el coche 0-1 ha sido Giovanni Farinha Giovanni un día especial para ti y ahora sobre todo con tu padre sí, la verdad que sí nos han dado la oportunidad de salir aquí y subir a un par de invitados y bueno he pedido que uno de ellos sea mi padre y hemos disfrutado un montón los dos juntos yo creo que le han dado ganas de volver a montarse en un coche de carrera así que bueno vamos a ver si le entran ánimo ha estado todo puesto a punto para el Rally ya en 15 días ¿no? sí, dentro de dos semanas ya tenemos en Isla Tenerife hemos corrido el Rally Spring para poner el coche a punto y bueno esto ha sido un tipote también pero me ha divertido más y no he estado pensando en lo que viene ahora felicidades vamos a ver lo que dice tu padre si está nervioso porque acaban de llegar aquí al control estos quédense ahí tres décimas les separa de Ángel Bello con Fran Suárez ¿quién ganará? lo sabremos en un minutito pero a ver qué dice el amigo Luis pues la verdad que cuando uno tiene un hijo y se dedica a esto nunca llega a pensar en correr con él y la verdad que hoy ha sido un día muy bonito para mí y creo que para mi familia y la verdad que nunca pensé que que corriendo en un coche de este nivel una persona de mi familia que cuando según te montas el coche ve la seguridad con que conduce es de agradecer la verdad que en próximos años a ver si si las cosas nos ayudan y alguno patrocinado sale por ahí y podemos avanzar un poco en este sector que va para nada daría 20 pasadas con mi hijo ahora mismo para ir para acá te lo juro y no me cansaría incluso me ha sabido poco pero bueno la verdad que bastante bien tremendo el tiempo que ha hecho Fran Suárez estamos en el control de esto efectivamente ha bajado muchísimo su tiempo vamos a ver que lo dice Fran ha bajado mucho el tiempo Fran bueno hemos terminado y hubo dos derrapadas que no sé que porque el coche se me va mucho de atrás y luego de mal y ahí perdimos bastante no sé por qué igual algo detrás o la rueda o algo está flojo porque no me botó contra el muro dos veces y escape bien pero bueno estamos contentos ya me relajé y fuera estamos contentos ahora que corran los demás bueno bueno Fran ha hecho un tiempo de 3.46 vamos a ver que nos dice Fran te vas a quedar por aquí has hecho 3.46 ha bajado tu tiempo has corrido lo que tienes que correr ahora hay que esperar has hecho 3.46 tú sí fenomeno hay que esperar ahora que llega Ángel Bello sí ahora falta lo de Ángel porque claro nosotros perdimos antes dos y medio porque le dieron el tiempo hubiésemos llevado una diferencia de dos y medio pero bueno bueno contento hasta el final hoy ha regalado ha regalado un rally precioso y bueno a veces tapa uno se tapa otro y esta vez no está para nosotros pero bueno estamos ahí estamos pendientes que llegue Ángel Bello venga venga gracias qué bonito lo han hecho miramos José si te parece ya llega Ángel llega de momento Feli Brito mantenemos ya Feli Brito ha hecho una buena carrera en el día de hoy enseguida lo escuchamos estamos en el control de esto confirmamos Cristina el tiempo confirmamos el tiempo de Fran Suárez 3.46 8 3.46 8 tiene que bajar de ahí ese tiempo cuando llega Ángel Bello escuchamos a Feli Brito bueno ha terminado el rally muchas gracias pues vamos a ver hemos dado una una meta que escogimos desde entrada y entonces terminar el rally y ir por lo negro y ir lo mejor posible y nada muy contentos gracias al equipo a toda la afición a todos y a Micropilota que es un día bueno las palabras de Feli Brito pero la noticia está aquí pendiente ya termina Feli Brito una carrera fenomenal el coche impecable estamos pendientes de que llegue Ángel Bello Fran Suárez ha bajado el tiempo de la manga anterior tenían 3 décimas Cristina y la noticia está ahí quien ha ganado el rally sprint de a toco hacía tiempo que no vivíamos algo como hoy pues sí la verdad que hacía tiempo que no vivíamos algo así tan bueno y recuerdo en Lanzarote una vez algo que te lo juegas en la última pasada pero estamos pero tres décimas menos que un suspiro bueno pues estamos pendientes que llegue Ángel Bello para saber quién ganó este rally aquí en el contrato bueno pues vemos ahí ya Ángel Bello que pasará tiene que hacer 3.46.5 tiene que hacer 3.46.5 o menos de ahí para que gane Ángel Bello vamos a ver lo que ocurre nos acercamos a lo que dice 45.0 ha ganado Ángel Bello atención creo que ha ganado Ángel Bello por cinco décimas vamos a saberlo vamos a saberlo de inmediato confirmamos Cristina cuando lo tengamos Ángel pudo haber ganado vamos a hacer Ángel felicidades creo que ha ganado Ángel muchas gracias gracias ha hecho 45.0 como ha hecho 45.0 si bien bien ganamos no sé creo que ha ganado tú por cinco décimos vale de lujo bonito rally hoy bonito muy luchado la verdad todo bien la verdad de lujo la pena fue la pasada anterior que nos quedamos sin nota y vinimos todo el tramo un poco de paseo y tenemos que hemos tenido ahora que tirarnos un poco pero bueno la verdad que muy bien gracias bonito dejar tu nombre aquí Ángel en este rally sprint que ha sido hoy tremendo como se ha corrido si si la verdad que si muchas gracias felicidades gracias bueno pues lo hemos vivido Cristina confirmamos como queda después de los cinco tramos porque efectivamente hizo 3.45.0 entonces ya nos vamos al acumulado y Ángel Bello pues acumula ya un total de 18.39.6 y Fran Suárez 18.41.7 ¿se quedan a cuánto se queda? pues lo veo por aquí porque lo veo rápido claro del total se quedan a dos minutos no dos minutos dos minutos dos segundos y una décima felicidades para Ángel Bello y felicidades para Fran Suárez carrerón el que ha hecho en el día de hoy seguimos disfrutando este rally vamos a hablar con Walter Walter felicidades que bonito con tu hija otro podio otro podio la verdad es que venimos ahora súper emocionados súper contentos porque fue una pasada ahora y a todos a todos muchas felicidades tu hija llorando que bonito compartir esto ¿no? es una pasada hemos pasado muy bien felicidades Walter por lo que nos ha regalado una vez más gracias Cipriano gracias vamos a hablar con tu copiloto vamos por ahí un segundito nada más vamos a escucharla en este momento de emoción con Lolando claro que sí llorando ella no para menos qué bonito llorando con tu padre qué bonito esto es increíble de verdad es que no tengo palabras de la emoción que tengo ahora felicidades muchas gracias una vez concluidos los cinco tramos cronometrados del rally sprint los participantes acudieron a la llegada final en San Isidro donde hablamos con todos los protagonistas los ganadores de la prueba y las instituciones políticas y deportivas comenzamos con el concejal de deportes del municipio de Granadilla de Abona Caín Franco quien estaba muy contento con el éxito de la prueba ha sido un éxito lo estaba comentando ahora con José Velázquez el presidente de la escudería Togo otro año más ya son muchos años como comentamos en la presentación es un rally que está consolidado dentro del de las pruebas automovilísticas dentro del panorama regional y me sorprendió y una cosa que me agrada que muchos pilotos jóvenes muchas de ellos bueno pues de ahí también la cantera y la gente que está pues iniciándose en este mundo del motor y de los rallies y la verdad que muy satisfecho José Velázquez es el presidente de la escudería Togo organizadora de la prueba también se mostró muy contento con el gran trabajo realizado por parte de todo su equipo bueno yo creo que sí lo más importante de todo esto es acabar como ustedes dicen un poco hemos tenido que quitar la última pasada por el problema de que era muy tarde se nos hacía muy tarde y tenemos también que vivir con los vecinos a Togo y tenían ellos su fiesta la procesión hoy y creo que no era el momento para terminar a las ocho y media que ellos tenían la misa a las ocho entonces la iglesia que tenemos en a Togo es un salón y está pegadito a la carretera entonces pues hay que hay que quitar cosas mayores pero en línea general es muy bien porque todo ha salido en hora y creo que la gente está contenta ha disfrutado el rally y eso es lo más importante una vez más el presidente de la Federación Canaria de Automovilismo Pepo Batista estuvo al pendiente de todo se encontraba muy feliz de que esta edición del Rally Spring a Togo trofeo Archia Auto Ford puntuase para el campeonato de Canarias de Rally Spring que bueno a todo la catedral de nuestro automovilismo y que además tengo la suerte de haberlo corrido y haberlo disfrutado y otra vez creo que que hemos tenido una vez más una prueba en la que se ha decidido en el último instante en el último suspiro ha sido muy bonita la competición que hemos tenido creo que las aficionadas han disfrutado un día de carreras y nosotros también y bueno la verdad que sí que muy contentos con que el nivel de competitividad en las diferentes disciplinas y como en Rally Spring pues tengamos sea la que está haciendo ahora sí ahora sí es el momento de conocer a los ganadores del decimo octavo Rally Spring a Togo trofeo Archia Auto Ford en cada una de las categorías principales no sin antes hacerles llegar las felicitaciones de parte de todo el equipo de Cronómetro Cero la verdad que sí que contentos porque la verdad que salió un rally como nosotros queríamos con el equipo no es un rally que hemos preparado porque la verdad es que hemos estado preparando Isla Tenerife y aquí venimos una vez y venimos con Mateo y ella y dimos seis pasadas para allá y seis para acá es lo único que hemos hecho porque lo hemos dedicado a Isla Tenerife ¿sabes? y entonces pues pero nos salió pintado contentos tú sabes que no tener un sustito de nada por el sitio muy contentos la verdad que es una una gran sorpresa y nada la verdad que muy contentos porque ha salido todo muy bien como dice Félix no hemos tenido ningún problema el coach muy bien y nada preparando ya el Isla de Tenerife que es un poco para lo que veníamos hoy aquí para hacer un poco de té y la verdad que todo muy bien así que muy contentos y darle las gracias como siempre a todo el equipo a ustedes y también a la afición si la verdad que estamos plenamente satisfechos sobre todo porque hombre aparte del resultado que evidentemente es importante para nuestros patrocinadores y para también nuestra satisfacción personal etcétera pero por otro lado pues por habernos evitado o haber encontrado el problema que veníamos arraslando de hace un par de carreras todo ello pues evidentemente va gracias a mi mecánico Jonás y a Isaac Hernández que bueno al final han sido los ingenieros en buscar en trabajar en solventar este problema bueno pues hoy como era de esperar salimos desde la primera de la mañana dándolo todo sabíamos que el puesto este no era ni imaginar lo que lo podíamos conseguir y nada luchando hasta el final la mala suerte de la retirada de Javito pero aquí nadie nos ha regalado nada hemos corrido desde el primer metro la única pasada que hemos echado un poco de cabeza ha sido esta porque no nos hacía falta ya y la verdad que ha salido todo a pedir de boca la verdad que ha sido un día muy especial un día bonito estar luchando con los R5 de adelante y pues era impensable pero empezamos la primera pasada hicimos el mejor tiempo y empezamos a seguir luchando y bueno al final el tercero que era yo creo que era lo lógico de estar ahí luchando con ellos pero no pensé de estar tan cerca de ellos ¿4? sí, la verdad que hoy hemos estado hablando el tema de ese ¿no? de un scrap que he hecho en asfalto en mi primer scrap que he hecho con asfalto y con mi hija que es mejor sí fue la emoción la emoción que es que yo creo que yo bueno no sé si él pero yo por lo menos no me lo imaginaba realmente desde que el año pasado corrí con él el único tramo realmente que pudimos hacer fue a todos y dijimos uff ahí me encanta todo y llegué súper feliz pero vamos es que hoy si me encantaba todo yo creo que me encanta dos veces más y cada vez que me monto con mi padre orgullo, orgullo y orgullo si es verdad que que hemos arriesgado un poquillo de vez en cuando pero simplemente saber que él es el que va conduciendo yo voy completamente segura pues el tema de Javi nos penalizó un poquito porque los tiempos nos cambiaron y ahí de ir primero nos cambiaron perdimos casi dos segundos y pico pero bueno hay que correr hasta lo último bajamos uno y medio tuvimos un medio problemilla no sabes que vaya detrás pero nos deslizó dos veces y tuvo que bajar un poco el ritmo pero bueno aún bajando el ritmo hicimos uno y medio mejor él corrió y bueno lo realizó así a veces por uno el tema va a hacer por otro y algún día me tocara a mí que la fortuna me sonría de otra forma sí, sí hoy yo creo que se ha visto el coche correr en Narico veníamos con un problema del turbo que no estaba bien y el coche no corría y le encontramos el problema que había y bueno hoy se ha demostrado el coche está arriba y bueno también hay mucho el guarde va muy rápido Javi va muy rápido Ángel va muy rápido o sea que sabes que a todo es prácticamente una subida o sea que estamos muy contentos y agradecer a la afición toda sí, la verdad que el rally ha sido espectacular en el sentido que lo hemos preparado bien hemos corrido desde el primer metro teníamos claro que no podíamos regalar nada ya llevamos mucho regalando segundos y aquí veníamos a demostrar que podemos ser competitivos que hemos mejorado en ciertos problemas que hemos tenido durante la temporada y ahí está al final creo que una decisión de los deportivos poco acorde a lo que se estaba realizando durante toda la prueba pues muy bien empezamos esta mañana con un tiempo que estaba bien había calor lo justo el coche se portó bien pero a medida que iba pasando las siguientes pasadas calentaban mucho los neumáticos y derivaban mucho había mucha basurilla de los neumáticos del resto del coche y lo pasamos un poquito con mucho cuidado ahí íbamos con mucho porque la toco no permite errores pero espectaculares la organización espectacular y el rally increíble se corre, se corre la toco se corre y sobre todo con las medias como estaban en este rally estaban alegritas lo pasamos bien yo personalmente necesitaba ya una prueba como esta sin sustos yo vengo rastrando contiene el golpe de la palma que parece que no pero con el niño pequeño que uno estaba poniendo mayor pues tenía el mío metido en el cuerpo y la verdad que necesitábamos una como esta de salir que te salían los tiempos de entrada no llevarte un susto que no se aflojar un tornillo que salía todo rodado y la verdad que hoy ha sido espectacular no ha salido toda pelirita boca pues bien, bien es la primera vez que hacemos rally sprint estamos empezando en esto y nada se nos ha ido más o menos bien disfrutar del día y bien los tramos muy bien todo muy organizado la gente muy bien puesta que es importante y nada lo pasamos muy bien me perdí no, yo no me perdí ninguna vez ninguna vez bien, bien, muy bien va a ser la primera vez en rally muy bien y nada disfrutar que es para lo que venimos la verdad que bien nos tomamos el rally también con la cabeza un poco puesta en el Isla Tenerife ya a la fecha que está a la vuelta de la esquina pensando un poco en el Isla Tenerife pero a la vez disfrutando y corriendo nos fueron saliendo los tramos y nada disfrutando la primera vez que hacíamos un rally sprint y la verdad que lo que nos llevamos es llegar aquí y nada a ver ahora como se nos da el isla y luego si sale todo bien la huancha como colofón al año disfrutamos hoy bastante lo entrenamos bien y todo y gracias a la ciudad aquí estamos como siempre al final esta temporada copiloto y para año y viene también copiloto piloto y copiloto se puede hacer a la vez también si la verdad que mira no teníamos mucha expectativa de este rally porque es la primera vez que hacemos el rally sprint a toe tampoco es un tramo de nuestro favorito lo hemos corrido en el Granadilla y la verdad que el coche se ha portado bien por primera vez no hemos tenido ningún problema de frenos ni nada que es lo que llevamos pecando esta temporada y se nos ha resistido el primer puesto en las otras dos carreras que hemos hecho de la copa 1600 que ando un tercero y un segundo y hoy que ha salido todo bien al final hemos quedado primeros y décimos en la general por lo que estamos súper contentos si la verdad que empezamos les comentaba a los compañeros que empezamos la mañana un poquito flojo al final llevo un montón de este año no había hecho carreras con el Hyundai y eso pasa factura de suaje en el coche encima un tramo como a todo que no puedes cometer errores porque la lías y empezamos sin ritmo después cuando ya empezamos a un poco a coger ritmo en el penúltimo tramo la penúltima pasada nos quedamos sin comunicador y claro no solo no escuchaba las notas del copy sino que me molestaban porque se oía en interferencia y eso y lo hacía así con la mano pero claro no se daba cuenta que estabas mandándolo a callar porque lo que hacía era molestarme y bueno nos cayeron cuatro porque claro bajábamos sin notas y en la última pues ya sabíamos que o nos tirábamos o no había nada que hacer nos tirábamos dentro de siempre con el margen de seguridad que me caracteriza a mí que tampoco aquí tengo nada que ganar y mucho que perder nos salió bien pudimos ganar felicitar a todos los compañeros porque todo el mundo ha corrido aquí muchísimo y nada día espectacular de carrera y disfrutar al máximo de la victoria como ya dije nada agradecer la oportunidad que me ha dado Ángel de poderme subir a un rally 2 las sensaciones son increíbles tiene un pase por crua descomunal y he disfrutado mucho y como ya ha dicho Ángel empezábamos bajito de ritmo pero poco a poco fuimos aumentando hasta habernos quedado a tres décimas de franc en el último tramo por suerte le pudimos ganar y nada felicitar a todos los compañeros y nada muchas muchas gracias por todo chico 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.